Buenas tardes, señora secretaria de Estado. Simplemente una cuestión antes de empezar de forma que agradecería al presidente que en las comparecencias que quedan, incluyendo esta, que sea respetuoso con los tiempos de todos los portavoces y no solo de aquellos que apoyan estos presupuestos, porque en el anterior turno se vio como no era equitativo. Señor González, le he dado prórroga a todos los portavoces, pero vamos, si usted quiere que su grupo se atenga estrictamente a los diez minutos, dígamelo. No, quiero que todos los grupos se atengan a los diez minutos y no unos sí y otros no, como ocurrió en la anterior comparecencia, pero sin rearme más, paso a la intervención. Bueno, la señora secretaria de Estado ha hablado del cuadro macroeconómico, fundamentalmente, y ha manifestado los riesgos de este cuadro macroeconómico que pueden incidir en el potencial crecimiento de la economía española. Ha hablado del precio del petróleo, que es creciente, ha hablado del alto endeudamiento de la economía española, ese 100% de deuda al que ha llevado el Partido Popular, y de la posible, que no sabemos cuándo ocurrirá, pero sabemos que no es infinito, el cierre del grifo del crédito barato por parte del Banco Central Europeo que mantiene el tipo de interés bajo. Entonces, dado que existen estas circunstancias de riesgo que pueden hacer atenuar o directamente parar los vientos de cola que impulsan la economía española y que son causantes en gran medida del crecimiento económico que se está produciendo estos años, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad tendría que ser aquel que hiciera los cambios necesarios en nuestra economía, la modernización necesaria, la transformación del modelo productivo para evitar que en un momento en el que los vientos de cola fueran adversos, pues que la economía se mantuviera creciendo y que el modelo productivo pudiera afrontar una posible, una potencial crisis económica. Pues lo que vemos es que todo lo contrario, el modelo que se está alimentando es el mismo modelo que nos llevó a la crisis económica. Es más, un modelo peor aún, un modelo de bajos salarios, un modelo de sectores productivos de bajo valor añadido, un modelo fundamentado en la hostelería y la construcción y un modelo que nos hace tener un crecimiento muy endeble, una economía muy débil que en cualquier momento, si cesan estos vientos de cola, pues puede hacer sufrir las cifras macroeconómicas y además un crecimiento que está sustentado en una devaluación salarial, como ya se vino apuntando aquí mismo, alentada por la reforma laboral del Partido Popular y también por estos presupuestos que son más exiguos, como ya comentamos en la anterior comparecencia y que, bueno, no vamos a reiterar. Bueno, pues este ministerio, el de Economía, Industria y Competitividad es el que debería de impulsar esa transformación del crecimiento, esa transformación del modelo productivo que nos permitiera afrontar esas circunstancias adversas que pudieran llegar en cualquier momento. Pues, obviamente, analizando las partidas del ministerio, pues vemos que es imposible. Las políticas de gasto vinculadas al ministerio acumulan importantísimos recortes de 2009, del 45% en el caso de comercio, turismo y pymes, o del 27% en el caso de investigación, desarrollo e innovación. Y, como vuelvo a repetir, ya lo dije anteriormente, creemos que hay que comparar ahora mismo las políticas de gasto con lo que había en un momento de crecimiento en un momento anterior a la crisis, porque, de lo contrario, es hacernos trampa o es dar por válida esa devaluación secular de la relevancia del gasto público en nuestro país. En el caso de la política de industria y energía dentro de su ministerio, el presupuesto sí que se incrementa desde 2009, pero se incrementa debido a que prácticamente todo ese incremento se destina a sufragar el sistema eléctrico financiado a cargo de los presupuestos generales del Estado, proporcionando beneficios a las empleadas del sector. Eso se traduce en 3.750 millones de euros de los 7.125 millones que contempla esa política de gasto. Y, bueno, del presupuesto ordinario, el no financiero, sección 27, van destinados más de la mitad a transferencias de capital directas a empresas privadas, que es algo que nos sorprende también, o que nos hace ver el poco interés que tiene el Gobierno en las partidas que puedan servir para la cuestión que comentábamos anteriormente, de transformar nuestro modelo productivo. No solo eso, sino que buena parte del total del presupuesto, 5.000 de los 12.000 millones, toman la forma de activos financieros, fundamentalmente canalizados a los programas de I+. que gestiona el ministerio. En concreto, 4.330 millones de los 6.000 son dedicados a esos programas en préstamos o fondos financieros, lo que después lleva a la no ejecución, como comentaremos posteriormente. En síntesis, podemos decir que las transferencias del sector eléctrico y los préstamos, que luego en muchos casos no llegan a ser ejecutados, supone que el presupuesto del ministerio, el real, se quede en 4.000 millones de euros, un presupuesto que nos parece totalmente insuficiente, como para poner en marcha el cambio productivo que necesita nuestro país. Por lo tanto, queríamos saber su opinión, la opinión del secretario de Estado, respecto de este presupuesto que tiene su ministerio, que creemos que no es el necesario. Luego, respecto a la ejecución presupuestaria que comentábamos antes, pues lo hemos dicho, su ministerio tiene una ejecución presupuestaria del 50%, lo cual implica lo que comentaban anteriores portavoces, que al final es el ajuste, es el presupuesto de ajuste, en el caso de que no se llegue a cumplir con los objetivos de déficit, se ajusta por aquí, que finalmente tampoco se cumple con los objetivos desde la Administración central. En el capítulo de inversiones, las obligaciones reconocidas respecto a los créditos totales, apenas superior al 55%, uno de los porcentajes más bajos de todos los ministerios. Y la cuestión más flagrante, que ya le apuntábamos anteriormente, es el caso de I+, D, Masí, que solamente se ejecutaron 1.336 millones, un 29,7% del total. La tasa más baja de ejecución de I+, D, Masí, desde que se registra este dato en el año 2000, y la menor entre las 25 principales políticas del Gobierno en 2017. Si solo se ejecuta el 30% del gasto en I+, D, Masí, y si las partidas de I+, D, Masí no aumentan por encima de la tasa de incremento de la economía, para acercarnos a los porcentajes que se manejan en la media de la Unión Europea, ¿cómo vamos a modernizar nuestro sistema productivo para afrontar esos vientos de cola de los que ustedes me hablaban? Es que esto es la cuestión fundamental que yo quería trasladar en relación a su intervención, porque me parece que es bastante relevante. Después, por no hablar ya de las políticas de su ministerio para el impulso de las pymes, del comercio, del turismo, en que acumulan recortes de 44% respecto a 2009, y el resto de políticas ya no exclusivamente presupuestarias que no ha puesto en marcha su ministerio para impulsar a las pymes en nuestro país, como puede ser el caso de una verdadera ley de segunda oportunidad, que debatimos ya la semana anterior en el Congreso, y también el impulso del crédito a las pymes, que pese a tener bancos rescatados con dinero público por valor de 60.000 millones, no sirven para financiar a la pequeña y mediana empresa y siguen teniendo problemas para el acceso al crédito. Y ya para finalizar, quería realizar una serie de preguntas sobre las políticas de su ministerio para ver si las puede contestar, preguntas bastante concretas. La primera es por qué se ha reducido un 75% respecto al año pasado el presupuesto en el programa 931M de previsión y política económica. ¿Por qué se han reducido el presupuesto del programa 923P, relaciones con instituciones financieras multilaterales, y en concreto la partida destinada a la suscripción de acciones y aportaciones a fondos de organismos internacionales? ¿Va a tener esto alguna incidencia sobre la influencia de España en dichas instituciones? ¿Considera la secretaria de Estado que los fondos de los que dispone el ICO son suficientes para las necesidades de financiación que tienen las pymes españolas y para impulsar la transformación del modelo productivo que necesita nuestra economía? ¿Considera la secretaria de Estado que los fondos asignados a la CNMV y a la CNMC son suficientes para llevar a cabo eficazmente su necesaria labor supervisora de los mercados financieros y sus productos? ¿Considera la secretaria de Estado que los fondos asignados al INE, un 18% menores de los presupuestos generales de 2012, son suficientes para asegurar el servicio de información estadística que necesita nuestro país? Pues esperando que contesten nuestras preguntas y también esperando que el presidente de la comisión sea estricto en el respeto de los tiempos de los siguientes portavoces. Hasta luego.